Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a hacer un nuevo vídeo sobre giros en sistema diédrico y hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a los ejercicios 1 y 2 de estas láminas para entenderlo en qué consiste un giro en sistema diédrico, ¿vale? Para eso tenemos que revisar un poco los apuntes y fijarnos en lo siguiente Nos dicen que un giro es una operación que se emplea para simplificar algunos problemas de tal modo que consigamos un paralelismo, ¿vale? Que algún elemento sea paralelo o perpendicular respecto de los planos de proyección respecto del plano horizontal o del vertical, ¿vale? Del horizontal o del vertical Bueno, de este modo lo que queremos lograr son o verdaderas magnitudes, ¿vale? O distancias o ángulos Entonces, verlos de una manera directa Bueno, los giros siempre para realizarlos utilizamos un eje de giro Un eje de giro siempre va a ser o bien una recta vertical o una recta de punta, ¿vale? En este caso, por ejemplo, nos están poniendo una recta vertical, ¿vale? Bueno, pues habiendo leído esto, vamos a centrarnos en el primer ejercicio que es este de aquí Y nos dicen en el primer ejercicio que lo que tenemos que hacer es lo siguiente Nos dicen, nos piden que giremos un punto Y lo que voy a hacer es que voy a renombrar los puntos como si fuesen en mayúsculas, ¿vale? Entonces, en vez de ser minúsculas, van a ser P1 y P2 En letra mayúscula ¿Por qué hago esto? Porque en la EVAU ya sabéis que es la anotación que nos va a aparecer, ¿vale? Mayúsculas para puntos y minúsculas para rectas Esto hago exactamente igual P1 y P2 Bueno, entonces, vamos con el primer ejercicio El primer ejercicio nos dicen que tenemos que girar un punto P Que está en el segundo cuadrante Porque como veis, tiene las dos proyecciones por encima de la línea de tierra Y este punto lo tenemos que girar de tal modo Que quede ubicado en el primer cuadrante Y además que su alejamiento tenga 15 milímetros, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ver así Como en una especie de representación Bien, este de aquí sería el plano horizontal Y este de aquí sería el plano vertical, ¿vale? Entonces, el punto que nos están dando, el punto P Es un punto que está aquí En el segundo cuadrante Lo que nos están diciendo es que tenemos que generar un eje de giro De tal modo que este punto que está situado aquí Haga un eje de giro o bien hacia la derecha Describiendo una circunferencia O bien hacia la izquierda Describiendo una circunferencia, ¿vale? Lo tenemos que girar de tal modo Que ese punto quede situado aquí En el primer cuadrante, ¿vale? Entonces, su cota se va a mantener constante Pero su alejamiento va a variar en función de cuánto lo giremos ¿Vale? Y concretamente en este ejercicio No nos dan un eje de giro concreto Sino que podemos situarlo donde queramos Bueno, pues vamos con ello En primer lugar, para yo girar este punto Lo que tengo que tener claro es bien lo que voy a girar Hemos dicho que lo que yo voy a hacer es pasar Actualmente el punto está en el segundo cuadrante Porque P1 está por encima de la línea de tierra ¿Vale? Entonces, lo que yo voy a hacer es girar P1 En torno a un eje Por ejemplo, si lo sitúas aquí, pues haría esta forma ¿Vale? Lo voy a girar para que quede En el primer... Para que el punto quede en el primer cuadrante Es decir, que P1 quede por debajo de la línea de tierra ¿Vale? Bueno, entonces Este punto además me han pedido Que tenga un alejamiento de 15 milímetros Así que yo lo primero que voy a hacer Es averiguar a qué altura me quedaría Un alejamiento de 15 milímetros Para eso voy a dibujar, perdón Una línea perpendicular a la línea de tierra Alargo la línea de tierra ¿Vale? Y sobre esa línea mido 15 milímetros Vale, entonces Esta medida de aquí Son 15 milímetros ¿Vale? Bien, una vez que tengo yo llevada la medida 15 milímetros Yo sé que P1 Una vez girado Tiene que quedar A esta altura ¿Vale? Tiene que quedar en esta línea ¿Vale? Entonces, ahora Yo tengo que generar un eje de giro Que va a ser una recta En este caso Perpendicular Perdón En este caso Una recta vertical Para que el punto P Gire en torno a ella ¿Vale? Si va a ser una recta vertical Va a tener su proyección Vertical Perpendicular a la línea de tierra Por ejemplo Yo voy a poner el eje de giro No sé Por ejemplo aquí ¿Vale? Podría situarlo más acá Más acá Lo voy a situar por ejemplo aquí ¿Vale? Porque yo creo que así tengo margen De que este punto Llegue a tocar esta medida ¿Vale? Bueno, pues entonces El eje de giro Lo dibujo con Línea, punto Línea, punto Línea, punto Aquí tendría E Sub 2 ¿Vale? E minúscula Porque es una recta ¿Vale? Recordamos que el eje Es una recta Y en este ejercicio Voy a hacer algo Un poco particular ¿Vale? Y es que voy a situar E sub 1 Lo voy a situar Para que veáis Que se puede hacer Con un alejamiento 0 ¿Vale? Lo voy a situar En la línea de tierra Lo podía haber situado A cualquier altura Lo puedo situar Incluso por encima De la línea de tierra Lo normal Y de hecho Lo que aparece En el ejercicio De las láminas Es que yo hubiese situado Por ejemplo aquí ¿Vale? A esta altura Pero bueno Para que veáis Que se puede hacer Yo lo voy a situar Sobre la línea de tierra ¿Vale? Entonces La recta E Quedaría Quedaría dentro Del plano vertical Bueno Pues Si yo giro Sobre esta recta Que queda en el plano vertical El punto P1 Al girarlo Me podría quedar En cualquier punto De esta circunferencia Al girarlo Sobre el eje ¿Vale? Pero yo concretamente No me vale cualquier punto De la circunferencia ¿Vale? No me podría girarlo Aquí, 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 aquí Pero no me vale cualquier punto Sino que tienen que ser Dos soluciones Me piden Que tengan un alejamiento De 15 milímetros Así que aquí Tendría una posible solución Para P1 Y aquí Tendría otra posible solución Para P1 A esta la voy a llamar P1' Y esta otra posible solución La voy a llamar P1' Doble prima Vale Entonces ya he girado P1' Ahora lo que tengo que hallar Es donde quedaría P2 Una vez girado Ese punto ¿Vale? Bueno, pues P2 Como yo solamente he girado Sobre el eje Vertical P2 va a mantener Constante Su cota Así que yo lo que hago Es una paralela A la línea de tierra Por P2 ¿Vale? Y como sé Que P1' Y P2' Tienen que estar En la perpendicular A la línea de tierra Pues hago Una perpendicular A la línea de tierra Y donde me Corta A la cota Del punto P2 Ya que estoy Voy a hacer también La del otro punto ¿Vale? Pues Si aquí tenía P1' Aquí voy a tener P2' Y aquí voy a tener P mayúscula 2' Doble Prima ¿Vale? De este modo Ya quedaría resuelto El ejercicio Bueno Vamos a hacer El segundo ejercicio Para terminar de Entender Las posibilidades Que nos da Girar puntos En el segundo ejercicio Fijaos que nos dicen Que nos dan un punto Que está situado En el cuarto cuadrante Y nos piden Que lo giremos Para que este punto Quede Ubicado En el primer cuadrante Y así lo podamos ver Con normalidad ¿Vale? Y además Nos dicen Que cuando quede Ubicado En el primer cuadrante Que tenga Una cota De 27 milímetros ¿Vale? Esto tiene Dos soluciones Y tenemos que Representar ambas Entonces Para entender Lo que está pasando En este ejercicio ¿Vale? Tendremos lo siguiente Este sería El plano horizontal Y este de aquí Sería el plano vertical ¿Vale? Entonces El punto que nos están dando El punto P Es un punto Que está situado aquí ¿Vale? Está situado En el Cuarto cuadrante ¿Vale? Porque esto sería Primero Segundo Tercer Y cuarto cuadrante ¿Vale? Entonces el punto P Yo lo tengo aquí Tengo que hacer Para girarlo ¿Vale? Entonces para girarlo Puedo utilizar Una circunferencia Con el radio Que me determine En función De donde yo ponga el eje ¿Vale? Si el eje por ejemplo Lo pongo aquí En una recta de punta Que es lo que voy a utilizar En este caso Voy a utilizar Una recta de punta Que va a tener Un poco de cota ¿Vale? No la voy a poner Con cota cero ¿Vale? Entonces en torno A este eje ¿Vale? Es como yo voy a girar El punto Para que Suba Hasta el primer cuadrante Que es donde yo quiero situarlo Bueno, vamos a hacerlo En dibujo Para terminar de entenderlo Bueno, pues entonces Lo que voy a hacer En primer lugar Es determinar Para yo saber Más o menos A qué altura Me tiene que quedar En este caso P2 ¿Vale? Porque fijaos que El punto está En el cuarto cuadrante Porque tiene tanto P1 como P2 Por debajo de la línea De tierra Lo que yo quiero hacer Es que P2 Se mueva Por encima de la línea De tierra Para que quede En el primer cuadrante Bueno, pues Lo primero que yo quiero saber Es hasta qué altura ¿Vale? Dónde quedan Estos 27 milímetros Que me dicen Así que yo voy a dibujar Una línea perpendicular A la línea de tierra A un lado De mi dibujo Por ejemplo aquí Y voy a medir 27 milímetros 27 milímetros De tal modo Que toda esta medida Son 27 Perdonadme que lo ponga Ya sabemos que Acotar así está mal ¿Vale? Tendría que estar A la izquierda Y además tendría que haberlo Hecho con reglas Bueno Una vez que sé Cuál es la cota Me llevo una línea Para saber a qué altura Me tiene que quedar Mi punto ¿Vale? Entonces mi punto P2 Tiene que quedar En cualquier En cualquier zona De esta línea De aquí Para que tenga Una cota de 27 Milímetros Bueno Pues entonces Yo ahora lo que voy a hacer Es que voy a situar Mi eje de giro Y mi eje de giro Lo puedo Situar con el distanciamiento Que yo quiera Lo puedo situar Aquí Lo puedo situar Aquí Por ejemplo Lo voy a situar Aquí a esta altura ¿Vale? Y voy a hacer Línea Punto Línea Punto Línea Punto ¿Vale? Ahí tendría mi eje de giro Aquí tendría E minúscula Uno Porque el eje de giro Es una recta Y concretamente E minúscula Dos Lo voy a situar Por encima De la línea De tierra ¿Vale? En este caso No en la propia Línea de tierra Porque yo lo que quiero Es girar P2 Entonces para que me llegue Hasta esta altura Pues yo creo que E uno Lo puedo poner Por ejemplo Pues aquí Aquí voy a Perdón E dos E minúscula Dos ¿Vale? E minúscula Dos Aunque aparezca Como un punto Aquí Es una recta ¿Vale? Es una recta De punta ¿Vale? Lo que pasa es que La recta Al ser una recta De punta Queda confundida Con este punto En su proyección Vertical ¿Vale? Pero es una recta Tengámoslo en cuenta Vale Esta recta De hecho La vemos aquí ¿Vale? Sería esta recta Vista desde arriba Bueno Pues una vez que tengo ya El eje de giro Lo que voy a hacer Es que voy a girar El punto Utilizando su proyección Vertical P2 Así que yo pincho En el eje de giro ¿Vale? Y voy a girar P2 En torno a ese eje de giro Voy a hacer algo Que antes no he hecho Pero para que quede Digamos dibujado Como más correctamente ¿Vale? Voy a hacer el eje de giro Con línea discontinua Que es como sería correctamente Si no lo hacéis Tampoco pasa nada Pero bueno Para que quede más bonito ¿Vale? Entonces ese sería Mi eje de giro Y Mi posible punto P2 Tiene que estar situado Para estar en una cota De 27 milímetros Respecto de este eje de giro Tendría que situar aquí P2 Al que voy a llamar Prima Y aquí tendría que situar P2 Al que voy a llamar Doble prima ¿Vale? Entonces yo ya he girado La proyección vertical De mi punto Ahora La proyección horizontal De mi punto P1 No va a cambiar De alejamiento Porque yo solamente Estoy girando En torno Estoy variando La cota ¿Vale? Pero no estoy variando El alejamiento Entonces el alejamiento Se va a mantener Constante Así que yo voy a hacer Una línea A la altura De P1 Una línea paralela A la línea de tierra Y me voy a llevar El distanciamiento De P2 Prima Y de P2 Doble prima Vale Pues de tal modo Que aquí me quedaría Situado P1 Prima Y aquí me quedaría Situado P1 Doble Prima Vale Este ejercicio Os puede haber quedado Diferente En función De donde hayáis Situado El eje de giro ¿Vale? Porque si el eje de giro Resulta que lo habéis puesto A este distanciamiento Y a esta altura Pues Las soluciones son Digamos Infinitas Para este ejercicio ¿Vale? Infinitas Pero luego Hay solamente dos En función De una vez ya Situado el eje de giro ¿Vale? Bueno Pues con esto Quedaría Resuelto El ejercicio 1 y 2 Y mañana Continuamos Con los otros Cuatro Ejercicios Espero que estéis bien Y un abrazo ¡Gracias!